La historia y evolución de la televisión y los espectáculos en México es lo que ofrece Luis de Llano Macedo en el libro Expedientes Pop, un texto en el que narra las experiencias vividas en los medios masivos de comunicación. Bajo el sello de Editorial Planeta, el volumen escrito por el forjador de exitosos conceptos televisivos y musicales, también narra anécdotas de familia en un texto que se aleja de lo solemne. En la publicación recuerda el nacimiento de conceptos musicales como Timbiriche y Garibaldi, así como sus famosos programas Cachún, Cachún, Ra, Ra y Papá Soltero, haciendo énfasis en la forma de producir televisión en el pasado, donde no se copiaban formatos y se realizaba mucha televisión en vivo. La diferencia entre la televisión de ahora y la de antes es que la de antes era más en vivo, y eso te da un sentido diferente de la televisión, ¿no? Expedientes Pop es un libro para los interesados en documentarse en la historia de la televisión en nuestro país. Con información de Gabriel Vaquero y Eleazar Ramos e imágenes de José Luis Leone. Notimex